El universo se encogió Un huracán hacia el vacío se lo llevó Imaginé que te volvías a perder Que te llevé en coche hacia el antiguo hotel Donde una vez mi mundo comenzó a girar Alrededor de un sol que me volvió a quemar Y hoy voy a romper el disco al que pusiste vos Y quemaré las letras que te dediqué Y hoy descubrí que en el espacio entre tú y yo Uno más uno Algunas veces no dados Música Nunca pensé que me volvería a atrapar La gravedad del sol que un día se apagó Y es que quizás allí donde hubo luz La oscuridad espera hasta que digas tú Montando las estrellas La ve brillar como un cometa en la oscuridad Aterrizando en ella Aterrizando en ella Bajé con suavidad De nuevo me volví a quemar Bajé con suavidad 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 Volví a contar estrellas en la noche gris Y apareció como un cometa en la oscuridad Con suavidad de nuevo se acercaba a mí Cuando la fui a tocar De nuevo me volví a quemar De nuevo me volví a quemar